Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo se puede combatir de forma natural el insomnio con la ayuda de complementos naturales. Y también vamos a ver cuáles son los alimentos más recomendados a consumir para que nos ayude con este problema. Las causas que provocan el insomnio son muy variadas. El abanico es muy amplio. Puede que sea por depresión, por ansiedad, por estrés, por pasar muchas horas delante de un televisor, por tener una vida sedentaria, por la alimentación inadecuada y así muchos más otros factores. No nos enfocamos hoy en las causas porque si no esto es muy amplio, sino nos enfocamos en qué tipo de tratamientos y cuáles son los mejores tratamientos naturales para combatir el insomnio. Y terminamos con tres jugos a base de frutas y alimentos para que nos ayude a combatir este problema. Así que ahora vamos a comenzar con los principales tratamientos naturales. Hoy en día hay diferentes medicamentos naturales hechos en diferentes combinaciones para combatir estados de enfermedad. Cada laboratorio hace sus propias combinaciones recomendando su propio producto. Así que hay que mirar bien qué tipo de productos compramos y que sean de alta calidad. Hoy vamos a hablar sobre siete productos los mejores para combatir el insomnio. Primero te los voy a enumerar y luego hablamos de cada uno en particular. Y son los siguientes. La planta asguanta, la planta cava, la manzanilla, la valeriana, la cinífuga racemosa, el aminoácido triptófano y la melatonina. Y comenzamos. En diversos estudios se ha demostrado que el extracto de asguanta mejora el insomnio. Eso se debe a su efecto compensatorio sobre las hormonas del estrés. Según parece, la asguanta ayuda al organismo a sobrellevar los efectos del estrés de manera mucho más eficaz. En diferentes personas se produjeron mejorías considerables en los síntomas que rodean al estrés, entre ellos la irritabilidad, la ansiedad, el insomnio, la falta de concentración, la fatiga, los sudores, dolores de cabeza, dolores musculares y palpitaciones. Y vamos con el siguiente. La cava es una de las mejores hierbas para combatir el insomnio, ya que no produce este aturdimiento, esta debilidad, como en el consumo de otros fármacos. Para el insomnio es mejor usar la cava durante un periodo limitado, ya que realmente no aborda la causa subyacente. La podéis encontrar en muchos preparados naturales para el insomnio que contienen cava como uno de sus ingredientes principales. Y vamos con la número 3, la manzanilla. Si tenemos de vez en cuando problemas de insomnio, una de las hierbas que hay que tener en cuenta a la hora de irse a la cama es la manzanilla. Y si la tomamos en combinación con la valeriana y la pasiflora es algo perfecto. La podemos encontrar tanto en infusiones, la podemos tomar, o en comprimidos naturales. Nuestro siguiente suplemento es la valeriana. La valeriana funciona muy bien en muchas personas que sufren de insomnio debido a la ansiedad y al estrés. En diversos estudios clínicos se determinó que la valeriana en combinación con el hipérico tiene efectos beneficiosos sobre la ansiedad y la depresión. Si bien la valeriana no trata la causa del estrés, es cierto que calma el sistema nervioso y hace que la persona pueda afrontar mejor y de manera más eficaz las causas subyacentes. Sin embargo, a la hora de tomar valeriana siempre hay que tener en cuenta las recomendaciones de su médico naturista, ya que tiene algunas contraindicaciones. Y la valeriana no debe combinarse nunca con tranquilizantes ni antidepresivos y tampoco se debe dejar de tomar estos medicamentos sin consultarlo con el médico. Y seguimos con la planta número 5, la cimicifuga racemosa. Se ha demostrado que esta planta es muy eficaz para combatir estados de depresión, ansiedad e insomnio que van asociados a la menopausia. Diversos estudios demuestran que la cimicifuga va equilibrando los niveles hormonales de estrógenos y progesterona, consiguiendo indirectamente equilibrar la química cerebral y aliviar los síntomas como la ansiedad, la depresión y el insomnio. Nuestro suplemento número 6 es el triptófano. Este aminoácido va muy bien para los que tienen depresión, ansiedad e insomnio. Para el control de peso es muy recomendado para los que quieren dejar de fumar. En el síndrome de las piernas inquietas, para los que tienen fibromialgia. Y en el trastorno afectivo estacional denominado TAD o en el trastorno disfórico premenstrual que se denomina TDPM. Y nuestro último suplemento es la melatonina. Muchos estudios demuestran que la melatonina es muy eficaz en trastornos de insomnio, tanto en jóvenes que en ancianos. Asimismo, se ha comprobado que mejora la calidad del sueño de las personas, defendiendo el uso de la melatonina como ayuda para dejar de consumir fármacos adictivos como la benzodiazepina, destinada a combatir el insomnio. La melatonina suele ser más eficaz en dosis bajas y siempre conviene tomarlo por la noche. En nuestros tres jugos que vamos a preparar ahora hemos puesto alimentos que son recomendados para el insomnio, como plátano, almendras, dátiles, kiwi, piña y semillas de chía. Y nuestro primer jugo está hecho con una taza de piña, un kiwi, cuatro dátiles y una taza de agua. Y vamos con el segundo. Ponemos una manzana, un plátano, una cucharada de almendras y un vaso de agua. Batimos todo muy bien y ya está listo. Y para el último jugo ponemos un plátano, una taza de fresas, una cucharada de semillas de chía y un vaso de agua. Hemos conseguido llegar al final de este video. Solamente me queda de concretar dos cosas. Y es que cuando se toma un tratamiento natural, hay que saber que los beneficios de este mismo no es en el momento como cuando se toman los fármacos. Los tratamientos naturales suelen que pueden tardar en aparecer los beneficios entre una semana, dos o tres, según el caso. Y lo segundo, quiero puntuar que cualquier tratamiento natural que vais a tomar, tenéis que confirmarlo con un especialista porque también tienen contraindicaciones. Así que hay que tener cuidado. Bueno amigos, y espero que os haya gustado el video. Darle un like, compartirlo y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.